ha pasado mucho tiempo y todavía me cuesta escribir esto porque todavía me pone muy ansioso hasta el día de hoy algunos de los marcos de tiempo son un poco confusos para mí así que por favor entiendan eso cuando tenía unos 15 años mi madre se reconectó con un antiguo amor de sus días de escuela secundaria nicolás poco después comenzaron a salir en ese momento pensé que era bastante genial porque en realidad iba a la escuela con su hijo que estaba en el mismo grado que yo su nombre es fernando y nicolás tenía otros dos hijos más pequeños jesús y alina al principio no veía mucho a nicolás ya que él y mi mamá a menudo salían o pasaban el rato en su casa una noche recibí una llamada de él cerca de navidad preguntando que me gustaría recibir como regalo lo cual me pareció extraño porque apenas conocía al tipo pero supuse que estaba tratando de agradar a mi mamá así que no le di más vueltas nicolás comenzó a venir más seguido y recuerdo que algo en él me daba señales de alerta como no te puedes imaginar simplemente me daba una sensación espeluznante de todos modos nicolás se mudó con nosotros muy pronto en su relación y yo sólo atribuí mis sentimientos de incomodidad a que ellos se estaban moviendo demasiado rápido avanzando un poco en el tiempo mi madre trabajaba en una tienda de licores y yo estaba solo en casa con nicolás no recuerdo por qué pero tuvimos una fuerte discusión yo era joven y estaba lleno de angustia adolescente así que quién sabe lo siguiente que sé es que me dio un cabezazo y me quedé tan sorprendido que no supe cómo reaccionar se lo conté a mi mamá pero no pasó nada eventualmente nicolás convenció a mi mamá de que dejara su trabajo porque él podía mantenernos económicamente y ella tenía problemas de espalda y rodilla así que obviamente accedió después de eso las cosas realmente empezaron a ponerse raras de repente tenía un mirón que se asomaba por mis ventanas por la noche en verano me daba cuenta porque veía a alguien o mi vecino veía a alguien etcétera en un momento alguien lo vio tomando fotos del interior de mi habitación no estoy seguro de si estaba en casa o no llamaron a la policía pero por supuesto no podían hacer nada si no atrapaban al tipo no hace falta decir que estaba aterrorizado hasta el día de hoy me siento muy incómodo durmiendo si las ventanas están bajas nicolás tomó medidas y nos convenció de que él podía cuidar de la familia como un héroe convenció a mi mamá de que instaláramos un sistema de seguridad que costaba una fortuna y que había que pagar mensualmente por cierto también convenció a mi mamá de que compráramos un perro kaila ella era la mejor solo para mantenernos a salvo o si y por cierto resultó que nicolás había contratado a personas para que miraran por mi ventana en invierno podía ver huellas que llevaban a mi ventana todo el tiempo no supe que esto era obra de él hasta mucho mucho tiempo después ni siquiera estoy seguro de cómo lo descubrí de todos modos empezó a volverse físicamente abusivo con mi mamá conmigo y lo peor de todo con la pobre kaila solía abrazarla y llorar porque me sentía muy mal por ella nos sentíamos totalmente atrapados financieramente y asustados por quien fuera que estuviera espiando por mis ventanas por la noche estábamos aterrorizados una noche nicolás no regresó a casa mi mamá lo llamó una y otra vez y él no contestaba su teléfono cuando finalmente llegó a casa en las primeras horas de la mañana su ropa estaba rota estaba sucio como el infierno y estaba cubierto de sangre nicolás afirmó que lo habían asaltado y no mucho tiempo después de este incidente apareció un detective de homicidios en mi casa me apartó y dijo que hablaría con ellos en privado cuando regresó se inventó una historia sobre un vecino nuestro que había desaparecido estaban haciendo rondas buscando información y que no volverían así que no había por qué preocuparse un par de semanas después encontraron una camioneta abandonada con un cuerpo adentro hubo un asesinato el acusado resultó ser un vecino mío pero honestamente nunca se ha probado pero no tengo ninguna duda de que nicolás tuvo algo que ver con eso hay aquí es donde nos enteramos de que nicolás tenía una adicción al crack era un tipo enorme nunca habrías adivinado al ver lo que tenía una adicción a las drogas por eso tardamos tanto en descubrirlo todo llegó a un punto crítico una noche nicolás y mi madre empezaron a discutir escuché golpes provenientes de la habitación y corrí para salvar a mi madre encontré a mi madre acurrucada en una esquina del pequeño baño y a él encima de ella golpeándola grité y lo agarré suplicándole que se detuviera entonces se volvió contra mí me agarró del cuello me empujó contra una pared y golpeó la pared justo al lado de mi cara luego me soltó y yo salí corriendo resulta que había comprado una hacha antigua que estaba afilada y colgada en nuestra pared la agarró y comenzó a perseguirnos con esa hacha honestamente pensé que íbamos a morir sólo para aclarar mi madre intentó llamar a la policía cuando comenzaron a discutir pero no vinieron mientras nicolás nos perseguía con el hacha yo tenía el 911 en el teléfono estaba básicamente gritando sollozando y rogando para que llegaran en todo este lío no sé cómo se detuvo o por qué pero simplemente se fue una vez que la policía llegó él ya se había ido eventualmente lo atraparon y fue acusado por supuesto nos citaron a testificar en el tribunal pero mi pobre madre tenía demasiado miedo de testificar así que se negó aún así tuvimos que ir al tribunal lo vimos en el juzgado y nos dio la sonrisa más siniestra que jamás haya visto de todas formas estaba complacido consigo mismo por decirlo menos no sentía ningún remordimiento en absoluto así que honestamente nicolás espero nunca tener la mala suerte de volver a verte alguna vez de para dar un poco de contexto era joven tal vez tenía 18 o 19 años y no tenía idea en lo que nos estábamos metiendo mi padre tiene tres negocios y estaba saliendo activamente con su socia de negocios a quien también mantenía económicamente ella también me hacía insinuaciones lo cual honestamente me daba un poco de miedo al principio le agradecía porque nos compraba comida a todos pero luego empecé a ponerme nervioso ya que quería estar a solas conmigo muchas veces mi padre terminó casándose pero no le dijo a ella y se molestó mucho cuando se enteró también me dijo que no le dijeran nada a ella sobre su matrimonio un día ella vino a mi trabajo exigiendo ver a mi padre le dije que no estaba allí y entonces ella me gritó y dijo que pronto nos arrepentiríamos debido a la naturaleza perturbadora de la situación llamé a la policía pero sólo tomaron mi nombre y no investigaron más avanzando en el tiempo llegué a casa alrededor de la medianoche ya que acababa de llegar de mi segundo trabajo estaba agotado por la escuela y el trabajo comí algo y me fui a la cama debían ser al menos las 3 de la mañana cuando escuché que se abrí a mi puerta al principio no me moví porque asumí que era mi gata misty que solía arañar la puerta porque le gustaba dormir conmigo cuando gemí su nombre y no respondió me pareció extraño pero no me preocupé hasta que sentí una presencia de pie sobre mí me desperté rápidamente y descubrí a la ex de mi padre en nuestra casa parada sobre mí mirándome con ojos desquiciados ella estaba gritando y diciendo que se vengaría de mi padre me levanté rápidamente de la cama corrí pasando junto a ella y llamé a las autoridades ella trató de pelear abiertamente con la esposa de mi padre y trató de apuñalar a mi papá la policía vino y la arrestó en el acto gracias a dios fue la situación más aterradora que he vivido y me alegro de no volver a verla ahora duermo con una navaja al lado de mi cama así como un taser de todas formas por favor ten cuidado ya que nunca sabes quién puede hacerte una visita nocturna esto ocurrió porque cada vez que pienso que finalmente se ha terminado me doy cuenta de que no es así tate fue mi primer novio y esta historia se centra en las cosas que hizo después de que rompimos así que voy a resumir rápidamente lo que sucedió durante nuestra relación y si fui muy estúpida en ese entonces así que prepárate para algunas cosas embarazosas y mucho lenguaje fuerte esto va a ser largo y lleno de rabia empezamos a salir poco antes de mi cumpleaños número 15 la relación fue un desastre para ser honesta incluso me convenció de robar dinero de mi abuela y huir con él me engañó varias veces me dejó embarazada el anticonceptivo falló y me dejó por otra chica solo para volver rogando después de que me coaccionara a abortar al niño que iba a tener también mentía mucho pero por supuesto lo perdoné una y otra vez todo duró 21 meses hasta que finalmente tuve suficiente y terminé con él de una vez por todas sin embargo él me llamaba frecuentemente a veces en medio de la noche a menudo borracho o drogado en una ocasión que me pareció hilarante me llamó mientras estaba siendo penetrado por otro chico para informarme que bueno estaba siendo penetrado por dicho chico también pasaba por mi casa enviándome mensajes como veo que tu mamá todavía maneja el mismo auto una vez se negó a irse hasta que bajé y le dije que había terminado con él amenacé con llamar a la policía lo que lo hizo largarse finalmente lo bloqueé en todos los lugares que pude luego empecé a salir con alguien más tres meses después de nuestra ruptura su nombre era Emma de alguna manera tate descubrió con quién estaba saliendo y le envió capturas de pantalla falsas de mensajes de texto que básicamente implicaban que todavía lo amaba y quería volver con él esto por supuesto fue un intento de sabotear mi nueva relación afortunadamente Emma tenía cerebro y rápidamente se dio cuenta de que él estaba mintiendo como lo había bloqueado en todas partes terminó enviando un mensaje a una amiga mía un año después de mi relación con Emma diciendo que me había estado acosando y amenazando con matar a Emma llamé a la policía por supuesto pero sólo me dijeron que no podían hacer mucho mientras sólo fueran mensajes en internet Emma por suerte sigue viva y bien así que todo eran amenazas vacías pero fue suficiente para que tuviera miedo de salir de casa durante unos meses Emma y yo eventualmente rompimos y una vez más tate se enteró de eso y decidió usar la oportunidad de mi soltería para molestarme cabe destacar que Emma y yo habíamos salido por más de dos años así que la ruptura con tate había ocurrido hacía más de dos años y medio también me enteré más tarde de que él tenía una novia y un hijo de todos modos se presentó en mi puerta a las 5 de la mañana me envió un mensaje desde un nuevo perfil y me exigió que bajara para despedirme porque se iba a los ángeles yo soy de europa así que no sólo necesitaba una visa que requiere mucho dinero y puede tardar varios años en ser aprobada sus habilidades en el idioma también eran prácticamente inexistentes de todos modos estaba frente a mi puerta mirando hacia mi ventana sonriendo y saludando le dije que se largara o llamaría a la policía después de lo cual se lanzó en una larga perorata sobre lo que era su historia de vida y como nadie le creía y un montón de otras tonterías bloqueé el nuevo perfil y cuando me atreví a mirar por la ventana 30 minutos después ya se había ido realmente no quiero saber qué habría pasado si hubiera salido ese día pero eso fue hace tres años y honestamente pensé que sería la última vez después de todo nuestra ruptura había ocurrido casi seis años antes ahora pasemos a hace unos meses hay un poco de historia de fondo necesaria para esto me enamoré de alguien en línea que vivía en américa nos casamos y por supuesto me mudé a américa luego decidí limpiar mi lista de bloqueados en facebook había pasado tanto tiempo y no pensé mucho cuando lo desbloqueé después de todo estaba casada y vivía al otro lado del planeta pero no pasó ni un mes después de desbloquearlo cuando me envió un mensaje en plena noche lo que habría sido por la mañana para él dijo hola estaba a punto de pasar cuando recordé que ahora vives a ocho mil kilómetros y medio cómo estás no tengo ni idea de cómo sabe que me mudé a américa mi perfil en facebook es privado tuve un leve ataque de ansiedad a pesar de que sabía que literalmente no podía tocarme mi respuesta fue no quiero hablar contigo a lo que él respondió estás segura me gustaría saber cómo te va con tu marido como está américa por cierto le dije si estoy segura no quiero contarte sobre mí ni siquiera sobre mi marido o mi vida en américa estoy harta de ti he terminado contigo solo déjame en paz su respuesta fue un mensaje de vídeo de un minuto no lo escuché porque no quería oír su voz en su lugar se lo reenvíe a una amiga que lo escuchó por mí según ella había mucho divagar donde básicamente se disculpaba por el mensaje de voz diciendo que su taxista acababa de golpearlo lo que me lleva a creer que estaba borracho y o drogado de nuevo continuó diciendo que todavía le gustaba y que le encantaría mantenerse en contacto y que si quería alguien con quien hablar él estaría allí para mí el resto era ininteligible ya que había sirenas de fondo nunca respondí en su lugar lo bloqueé de nuevo cada vez que algo así sucede pienso que es la última vez pero a estas alturas siento que nunca podré deshacerme de él completamente esta es la historia de alguien que conocí con quien tuve que cortar lazos porque era un psicópata la primera mitad será para agregar contexto sobre por qué lo corté y la segunda mitad es lo que hace que sea una historia de no me vuelvas a encontrar no sé si él usa o mira contenido similar a este en youtube o no así que voy a omitir las edades y ubicaciones para estar en el lado seguro todo comenzó hace unos cuatro años cuando vivía en la casa de un amigo mientras asistía a una universidad cercana éramos yo mi amigo su hermana y sus padres aproximadamente dos semanas después de estar allí la hermana de mi amigo invitó a su novio a vivir en la casa también y por todos los medios al principio era un tipo bastante genial muy sociable y también lleno de grandes historias a menudo nos sentábamos alrededor de la mesa para tomar algo o hablábamos de la vida mientras fumábamos en el jardín sin embargo dentro del primer mes a medida que se empezaba a sentir cómodo comenzaron a aparecer grietas en su comportamiento se ponía a despotricar sobre conspiraciones del gobierno como siempre era la parte agraviada estaba muy metido en el rollo de los hombres sigma y las artes marciales y por dios qué temperamento tenía tenía un perro grande que siempre mantenía en una jaula y que era extremadamente violento cuando él no estaba cerca el perro atacó a su novia y tuvo que ser sacrificado ahí fue cuando empezó la manipulación emocional hacia ella y sus despotriques se volvieron innecesarios e insistentes aproximadamente dos meses después tuvo la brillante idea de vivir en un contenedor de envío principalmente porque los padres querían que se fuera y arrastró a su novia con él y no no estoy hablando de uno de esos pequeños trabajos de restauración era un contenedor alquilado en un patio de almacenamiento en las afueras de la ciudad donde vivíamos intimidaba y amenazaba constantemente al personal allí hasta que llamaron a la policía lo cual por supuesto a sus ojos era otra conspiración se volvió cada vez más abusivo con su novia hasta el punto en que la familia se involucró para sacarla de allí me mantuve cerca de ellos fingiendo estar de su lado hasta que pudimos sacarla con seguridad eventualmente rompieron lo cual él culpó en mí diciendo que la estaba envenenando contra él ella ahora tiene una nueva pareja y son felices todos bloqueamos al ex loco en todo lo posible pero continuó acosándolos hasta que eventualmente desapareció o eso pensábamos avancemos al año pasado empecé a recibir mensajes en redes sociales desde varias cuentas diferentes bloqueando cada una a su vez hasta que eventualmente descubrí quién era algunos mensajes eran amigables y otros hostiles sin embargo uno de estos perfiles fingía ser alguien que conocía de la universidad hablábamos sobre la vida y cómo iban las cosas eventualmente me invitó a una fiesta en una casa diciendo que sería una casa libre y que vendría mucha gente tomé el tiempo libre del trabajo hice mis planes de viaje y seguí hablando con este amigo al acercarse la fecha de la fiesta mencioné esto a la hermana de mi amigo y ella estaba interesada en ir hasta que mencioné la dirección y se asustó la dirección en cuestión era una propiedad que pertenecía al padre del ex loco que estaba programada para la venta esperé hasta el día de la fiesta y llamé a la policía para que revisaran la propiedad alegando que sospechaba que estaba ocurriendo un robo bueno encontraron a cinco personas allí incluido el ex estaban estacionados al frente y había una camioneta de carnicero equipada para almacenamiento de alimentos además de una colección de cuchillos martillos y cuerdas no hace falta decir que estoy muy contento de no haber ido mi mamá salió con un tipo llamado jim durante unos años tal vez de 2001 a 2003 parecía un buen tipo bien arreglado tenía algo de panza pero medía más de un metro 85 y era bastante corpulento no tenía hijos y poseía propiedades en una ciudad del medio oeste recuerdo haberme sentido decepcionado cuando rompieron porque era divertido estar con él aunque ella dijo que no quería seguir con él porque era fumador avancemos aproximadamente un año después era alrededor de la una de la tarde y yo con 13 años estaba jugando videojuegos en mi habitación mientras mi mamá estaba en el trabajo escuché la puerta del garaje abrirse y dado que vivíamos en una casa adosada acogedora el sonido de la puerta abriéndose era bastante pronunciado pensé que era raro ya que ella nunca salía hasta las 4 o 5 y me habría llamado si salía temprano entonces miré por la ventana quedaba directamente al camino de entrada solo para ver un coche plateado estacionado afuera era el coche del ex de mi madre después de unos minutos pensé que diablos porque está en nuestra casa ella no había estado en comunicación con él desde que rompieron no creo que haya salido del coche porque finalmente cerró la puerta y se fue después de unos minutos esto me llevó a creer que todavía tenía el código de nuestra puerta programado en su coche solía quedarse mucho en el pasado por lo que el hecho de que tuviera el código no era tan alarmante como el hecho de que aún lo tuviera en su coche si hubiera entrado habría sido fácil para él escucharme arriba dada el tamaño de nuestra casa terminé llamando a mi mamá y diciéndole que había venido y abierto el garaje presumiblemente para ver si ella estaba en casa ella mencionó que recientemente él había estado molestándola por unas botellas de vino que supuestamente tenía en nuestra casa pero de todas formas dijo que cambiaría el código del garaje cuando llegara a casa pero eso nunca sucedió desafortunadamente avancemos unos cinco o seis años durante el verano en ese momento me estaba quedando con mi papá un día recibí una llamada de mi mamá preguntándome si había estado en la casa en algún momento durante el día ella me estaba interrogando porque algunas cosas obvias como las sillas en la cocina estaban fuera de lugar mi mamá es muy particular acerca de que todo esté ordenado y organizado me reí y dije que no porque no había estado en la casa en unos días no esperaba su siguiente pregunta pusiste al perro en el baño y luego pusiste una silla frente a la puerta esto era increíblemente extraño y ella empezó a asustarse después de que seguí diciendo que no alguien había llevado a nuestro perro al baño queda directamente a la cocina dejó la puerta abierta y luego lo bloqueó con una de las sillas pero las sillas son demasiado pesadas para que nuestro perro de 20 kilos y medio una mezcla de pastor alemán y labrador pudiera moverlas y tampoco tenían ninguna apertura así que no podría moverse o pasar por debajo para escapar me quedé en el teléfono con ella mientras revisaba la casa para ver si alguien estaba allí o si algo más estaba fuera de lugar afortunadamente no había nada más extraño esto fue realmente extraño dado que definitivamente parecía que alguien había entrado a la casa y había seccionado al perro como una especie de precaución antes de presumiblemente mirar alrededor de la casa como no había señales de entrada forzada me llevó a creer que el ex novio de mi mamá todavía tenía el código de nuestro garaje y fue quien entró esto habría sido increíblemente fácil ya que la puerta entre el garaje y el cuarto de servicio siempre estaba desbloqueada finalmente mi mamá cambió el código del garaje y comenzó a bloquear la puerta del cuarto de servicio cuando no estaba en casa más tarde descubrí que el ex nunca dejó de enviar correos electrónicos mensajes de texto o llamarla desde que rompieron en realidad nunca hubo botellas de vino él solo seguía fastidiándola y acosándola por dinero que aparentemente ella le debía dado que nadie más tenía el código del garaje excepto mi papá quien estaba fuera de la ciudad en ese momento todos los indicios apuntan al ex novio es espeluznante pensar que él todavía tenía el código del garaje después de tantos años de haber terminado y sin comunicarse en absoluto me hace preguntarme cuántas otras veces pudo haber venido además de las dos ocasiones notables de todas formas cambian su código del garaje después de terminar una relación todos nunca se sabe quién puede venir disculpa si divague demasiado y también por la gramática para resumir uno de los ex novios de mi mamá guardó su código del garaje y entró en nuestra casa aleatoriamente durante un periodo de seis o siete años también encerró a nuestro perro en el baño una de esas veces hablando de mi papá ha tenido una suerte horrible con las mujeres es como un imán para las locas por así decirlo todas las mujeres con las que ha salido excepto su novia actual han sido abusivas tanto mental como físicamente esta lista incluye a mi madre pero la historia es sobre su última novia samira ella ha pasado de acosar no sólo a él sino también a mí a mi esposo y a nuestra hija se conocieron en una fiesta y se llevaron bien él acababa de salir de otra mala relación con una mujer con la que había estado de manera intermitente durante tres años ella era el típico tipo narcisista de todos modos samira parecía diferente ella decía que también acababa de salir de una relación abusiva salieron durante unos meses pero ella nunca dejó que mi papá fuera a su casa no lo encontró tan raro hasta que recibió una llamada de un hombre que dijo que samira era su esposa y quería saber cómo la conocía mi papá al principio mi papá pensó que el tipo era su ex todavía tratando de controlarla pero las cosas empezaron a encajar finalmente confrontó a samira y ella le dio una historia triste sobre cómo su ex se negaba a firmar los papeles pero que en realidad estaban separados mi papá hizo un poco de investigación y hasta habló con los padres de samira en un momento descubrió que no sólo samira definitivamente seguía casada sino que ni siquiera estaba separada de su esposo según todos en su vida ella estaba felizmente casada y mi papá era sólo un amigo si es que sabían de él no hace falta decir que rompió con ella y ella lo perdió empezó a aparecer en su trabajo a llamarlo en medio de la noche a enviarle más de 50 mensajes de texto al día todas esas cosas mi papá se mudó de estado dos veces y cambió su número varias veces para intentar alejarse de ella pero siempre lo encontraba llegaban cartas de amor por correo o ella llamaba y decía que iba a visitarlo luego encontró mi número de teléfono probablemente después de que mi papá se mudara conmigo empezó a enviarme mensajes casi tanto como a él una vez que me casé con mi esposo y tuve a mi hija realmente se descontroló enviándome regalos para su nueva nieta y siempre queriendo actualizaciones nunca respondí y devolvía los paquetes sin abrir o donaba los artículos que me enviaba directamente desde las tiendas todo finalmente llegó a un punto crítico cuando apareció en la puerta de mi papá mientras él estaba en el trabajo y eso fue con una cazuela para él se la dio a su compañero de cuarto y le dijo que era porque había notado que mi papá estaba perdiendo peso le dijo a su compañero de cuarto que la tirara ya que no quería arriesgarse a ser envenenado dado que acababa de solicitar una orden de restricción esa misma noche ella apareció en mi apartamento mientras mi esposo trabajaba el turno de noche era después de la una de la madrugada cuando empezó a golpear mi puerta me alegré de haber enviado a mi hija pequeña a la casa de mis tíos esa noche cuando confirmé que era ella dejó un pan de plátano en mi puerta que tiramos en cuanto mi esposo llegó a casa la noche siguiente nuevamente dejé a mi hija con mis tíos por si acaso ella volvía y lo hizo empecé a recibir mensajes de texto de ella mientras golpeaba mi puerta quería ver a su nieta y pasar un tiempo de chicas conmigo los mensajes lentamente se convirtieron en demandas para que abriera la puerta momento en el que llamé a la policía mientras estaba en el teléfono con el despacho mi vecino salió listo para enfrentarse a ella le dijo que la policía estaba en camino ya que su esposa ya los estaba llamando ella desapareció rápidamente en el parque al otro lado de la calle y la policía no la atrapó pero la orden de restricción de mi papá fue concedida afortunadamente desde entonces nos hemos mudado al otro lado del estado pero ella todavía me envía mensajes de texto de vez en cuando queriendo saber cómo está mi papá o qué está haciendo mi hija nunca respondo pero guardo todos sus mensajes de texto por si acaso tengo que obtener mi propia orden de restricción también el 26 de enero tuve una cita con una chica llamada jessica ella sabía que yo había salido de una relación a largo plazo y que aún mantenía contacto ocasional con mi ex samira jessica y yo empezamos a llamarnos oficialmente novios alrededor de mediados de febrero hace tres días mientras me estaba duchando jessica revisó mi teléfono y leyó mensajes antiguos entre samira y yo algunos casuales y otros muy cariñosos de antes de que jessica y yo empezáramos a salir o incluso nos conociéramos jessica empacó todas sus cosas y se dirigió a la puerta cuando salí de la ducha ten en cuenta que ella lo estaba haciendo con mi teléfono le envió mensajes a varias personas diciendo cosas como que soy un idiota y que samira es una manipuladora luego hackeó mi facebook e hizo una publicación llamando a samira con toda clase de insultos y hasta bloqueó y eliminó a varios de mis amigos hizo algo similar con twitter conseguí el número de teléfono de un compañero de trabajo y lo usé para intentar contactarla e intenté volver a ingresar a facebook cuando se dio cuenta de esto cambió mis contraseñas y también las de mis correos electrónicos eventualmente me dijo que quería hablar sobre esto y que nos encontráramos en mi casa fingí estar de acuerdo para recuperar mi teléfono y mis contraseñas ella me devolvió mi teléfono y me hizo llamar a samira para decirle que la iba a sacar de mi vida hablé con samira antes y le advertí que algo así podría pasar ambas tenemos experiencia en teatro así que tuvimos una discusión muy convincente por altavoz para que jessica pudiera escuchar jessica me dio mis contraseñas y las cambié inmediatamente luego le dije que debería irse y ella no entendía por qué quería que se fuera de mi vida pero eventualmente se fue muy molesta y eso fue porque rompí con ella por esto jessica empezó a publicar y comentar en mi facebook y la bloquea allí también la bloquea en todo y empezó a llamarme una y otra vez sin decir nada cuando respondía el teléfono bloqueé su número y luego comencé a recibir las mismas llamadas una y otra vez desde un número de colorado ten en cuenta que vivo en canadá finalmente fui a mi proveedor de telefonía y cambié mi número también cambié las cerraduras de mi puerta por si acaso ella se llevó una llave al día siguiente ella hizo una página de facebook llamándome un pedazo de basura y a samira la llamó con una serie de insultos hackeó mi antigua cuenta de twitter le dije que si me llamaba una vez más o publicaba una cosa más sobre alguien que conocía llamaría a la policía eventualmente recibí un correo electrónico diciendo que mi solicitud para una tarjeta de crédito con un banco que ni siquiera uso había sido aprobada llamé al banco y les conté lo que estaba pasando y congelaron la cuenta varios amigos me dijeron que llamara a la policía y finalmente me di cuenta de que era suficiente la policía vino y me dijo que ella tenía algún tipo de expediente con ellos y que su nombre ni siquiera era jessica sino algo completamente diferente emitieron una advertencia por acoso y si intenta contactarme nuevamente puedo llamar a la policía y ella puede ser arrestada el lunes tengo que llamar a la gente de fraude y congelar todas mis cuentas para que sean investigadas me doy cuenta de que esto es mucho pero esta es una versión bastante básica de la historia básicamente la razón por la que estoy publicando esto ahora es porque la policía se involucró y he cambiado las cerraduras y mi número y todo está resuelto estoy empezando a sentir el daño emocional de ser abusado y acosado por alguien a quien realmente empezaba a querer y no sé cómo lidiar con eso alguien en otra publicación me llamó idiota por esto así que les probé que estaban equivocados con capturas de pantalla de la página de facebook que ella hizo sobre mí y los números de teléfono desde los cuales me estaba llamando que ahora he bloqueado soy un comediante en ciernes así que por eso la página me llama así si quieren alguna otra forma de prueba no duden en pedírmela sé que suena loco pero es porque lo es en resumen mi nueva novia robó mi teléfono arruinó mi día de san patricio y ahora que todos los detalles se están asentando realmente estoy empezando a sentir el peso emocional de lo que exactamente me hizo trabajé en una tienda de halloween solo era un empleo temporal ya que era estacional pero me permitió incursionar en otros trabajos como trabajar en sears pero me desvío solo quiero enfocarme en el tiempo que trabajé en la tienda de halloween solo para dar un poco de contexto sobre mí solía ser el tipo de chica que se negaba a salir a lugares públicos olvídate de los ataques de pánico me resultaba completamente imposible tener una conversación básica con extraños por eso cuando mi tía me presionó para conseguir este trabajo estaba bastante reacia verás mi tía era en realidad la gerente lo que resultó ser algo bueno para mí ya que me ayudó a acostumbrarme a trabajar te diré que me puso en línea de inmediato porque después de menos de un mes no podías hacerme callar es como si un interruptor se hubiera activado en mi cerebro de introvertida a extrovertida en serio recomiendo a cualquiera que sea tímido que intente trabajar te sorprendería como simplemente hacer algo puede sacarte de un mal momento después de un mes terminamos contratando a un nuevo chico a quien vamos a llamar valentino en esta historia él era el típico chico skater alto y delgado con cabello largo y castaño y también le encantaba como adivinaste andar en patineta nos llevamos bastante bien hablando de nuestras películas favoritas y los videojuegos que disfrutábamos jugar resultó que ambos éramos fanáticos de gears of war y pronto nos agregamos en xbox para jugar todas las noches después del trabajo unas semanas antes de que la tienda de halloween cerrará por la temporada me pidió una cita y al final de esa noche y cita me preguntó si quería ser su novia lloraba porque era la primera vez en mi vida que alguien me había invitado a salir aquí estaba yo esta chica tímida y nerd delgada siendo notada por primera vez en su vida por supuesto terminé diciendo que si pasamos los siguientes meses haciendo actividades típicas de novios incluso me introdujo al skateboarding sin embargo después de aproximadamente un año decidí terminar la relación debido a sus constantes fiestas y consumo excesivo de alcohol hubo muchas veces que nos encontrábamos sólo para que él estuviera completamente borracho o drogado confía en mí trate de darle una oportunidad pensando que era sólo él viviendo sus años de universidad pero yo no estaba para ese tipo de vida además se había puesto mal desde que comenzó a juntarse con una pandilla de motociclistas que constantemente iban a bares el punto de quiebre fue cuando descubrí que me engañó con mi mejor amiga lo triste fue que ni siquiera fueron sigilosos al respecto ella terminó alardeando en mi cara y hablando de lo fácil que era manipularme lo que realmente trajo de vuelta a mi ansiedad y miedos pensar que lo estaba haciendo también había comenzado el trabajo en sears y ya me había ascendido a asistente de gerente los siguientes meses fueron una espiral descendente para mí ya que mis amigos y familiares hicieron todo lo posible para verme feliz fue unos cinco meses después de la ruptura cuando conocí a otra persona con quien estoy casada en este momento él está en los marines y es el hombre más dulce que he conocido no sólo confiaba mucho en mí sino que me apoyaba incluso cuando tenía un mal día algo que valentino no había hecho en absoluto siempre se trataba de él así que en este momento podrías preguntarte pasó algo más entre tú y valentino bueno me alegra que preguntes porque si pasó verás después de comenzar mi nueva relación naturalmente empecé a publicar algunas fotos en mi instagram para mostrarles a mis amigos que volvía a ser feliz todos fueron muy solidarios conmigo y aprecié todos sus buenos deseos sin embargo entre esas vibraciones positivas terminé recibiendo una notificación de un nombre de usuario que no reconocía resultó ser valentino que en ese momento en que salíamos no usaba instagram los mensajes eran de él pidiéndome perdón y queriendo saber si podía darle otra oportunidad le dije que ya estaba en otra relación y que no quería lidiar con un infiel una vez que le dije eso admitió sus errores antes de culparme a mí qué sorpresa procedía a bloquearlo en ese mismo momento esperando que esta tontería cesara para siempre la conversación se extendió a mi teléfono celular debo señalar que había cambiado mi número lo bloquee allí poco después de que se enviaron los mensajes y luego las cosas se calmaron durante unas dos semanas avanza rápido hasta la noche de la fiesta de cumpleaños de mi hermana pequeña acababa de salir del trabajo y me dirigía al estacionamiento cuando me acerqué a mi vehículo noté a alguien parado junto a él me sorprendió ver que era valentino ahí estás cariño te he estado esperando todo este tiempo no vas a volver a mi casa le dije valentino no ya te dije que es demasiado tarde para eso ahora puedes por favor dejarme en paz no lo hizo me mantuve firme sin embargo aferrándome al spray de pimienta que llevaba en mi bolso bueno si no vienes conmigo voluntariamente entonces te llevaré por la fuerza valentino sacó un cuchillo y comenzó a acercarse a mí no tuve más opción que usar el spray de pimienta ya que estaba a sólo unos centímetros de mi cara naturalmente gritó mientras yo rápidamente corría hacia mi puerta subía y llamaba a mi gerente que todavía estaba dentro del edificio él salió en menos de 30 segundos con uno de los guardias de seguridad quien logró someter a valentino sin embargo valentino se zafó y corrió hacia unos apartamentos cercanos todo esto después de ser rociado con pimienta en serio la determinación de todos modos curiosamente había un par de policías respondiendo a una perturbación cercana así que pudimos notificarles lo que había sucedido y llamar su atención tomaron todas nuestras declaraciones mientras los paramédicos ayudaban a valentino con sus ojos esa fue la última vez que supe de valentino lo cual digo buena despedida para la mayoría de las personas escuchar historias sobre los sex de alguien puede no ser lo más espeluznante del mundo que hayan oído pero déjame contarte lo que me pasó a mí definitivamente merece una mención si hay algo que salga de mi experiencia espero que sea esto ten cuidado con las personas a las que te apegas asegúrate de conocerlas bien antes de llamarse pareja de todos modos comencemos esto fue en 2015 y yo tenía 19 años también soy hombre como la mayoría de mis amigos tenían novias yo solía ser el tercer rueda cada vez que salíamos no me importaba mucho pero si empezaba a sentirme un poco triste y excluido esto me molestaba especialmente cuando llamaba a mis amigos pero estaban con sus respectivas parejas afortunadamente aunque fui un bloomer tardío finalmente conocí a una chica mientras estudiaba en la biblioteca en esta historia nos referiremos a ella como maría ahora debo mencionar que soy bastante tímido y me pongo muy ansioso así que fue un poco incómodo cuando ella fue la que se me acercó de cualquier manera pronto comenzamos a hablar y luego intercambiamos números de teléfono luego hicimos una rutina diaria de ir al starbucks en el campus para tomar un café y estudiar juntos después de un mes de reunirnos y conocernos finalmente tuve la confianza para decirle que quería que fuera mi novia ella estaba más que emocionada y acogió ese mensaje con los brazos abiertos ahora que éramos pareja las cosas iban bien durante unos tres meses en serio yo era el chico más feliz del mundo pero parecía que este cuento de hadas tenía su lado oscuro maría a veces hacía algunas bromas realmente interesantes y espeluznantes si vamos a estar juntos para siempre si alguna otra chica se interpone me aseguraré de que nadie vuelva a saber de ella cosas crípticas como esa honestamente ella comenzaba a recordarme a esas chicas que ves en los animes que son realmente protectoras con sus novios y harán cualquier cosa para asegurarse de que nadie se interponga en su camino incluso si eso significa matar a su oposición si no me equivoco creo que se les llama yandere de todos modos esta sobreprotección comenzó a convertirse en un problema cuando pasaba tiempo con mi hermana si sin broma incluso mi propia familia era suficiente para que ella se pusiera celosa estas peleas comenzaron a ser más frecuentes y cada vez que ocurrían ella decía que era todo mi culpa aunque ella fuera la que iniciara las cosas ahora podrías pensar vaya este es probablemente un buen momento para terminar y casi lo hice a los seis meses pero mantuve la esperanza después de que ambos prometimos que nunca volveríamos a pelear aparte de algunas cosas pequeñas aquí y allá esta promesa pareció mantenerse fuerte hasta después de nuestro primer aniversario las peleas comenzaron de nuevo y lo que realmente fue la gota que colmó el vaso fue cuando ella vino hacia mí con un picayelos después de pensar que yo estaba viendo a alguien más desafortunadamente fue un malentendido y casi me costó literalmente el ojo porque no rompí antes no necesitas decírmelo después de esa pelea eso fue todo ella absolutamente perdió el control y comenzó a tener un colapso empezó a lanzar platos tazas sillas mesas cualquier cosa que pudiera agarrar después de destrozar mi dormitorio salió corriendo afuera estaban llegando mis compañeros de cuarto tuve que explicarles lo que había sucedido y estaban legítimamente preocupados por mí esta fue la primera vez que les conté sobre el temperamento de maría y eso fue prácticamente todo ella intentó contactarme en las redes sociales pero después de hacer mis cuentas privadas y bloquearla las cosas se calmaron más tarde descubrí que tenía trastorno de personalidad múltiple y que por eso había días en que estaba bien y otros en que perdía completamente el control porque tardé tanto en descubrirlo no estoy seguro pero esa parte de mi vida está terminada gracias a dios desde entonces he seguido adelante pero me ha hecho ser más cauteloso y paranoico con las personas con las que hablo lo cual es una pena porque no debería ser así pero bueno cuídense todos quiero permanecer en el anonimato al contar mi historia así que les proporcionaré suficiente contexto para que entiendas este es un relato bastante largo así que agárrate fuerte porque esto es una montaña rusa para empezar déjame darte un poco de contexto soy mujer y vivo en el noroeste del pacífico en ese momento tenía 20 años todo comenzó en una convención de anime donde estaba disfrazada como hatsune miku de la serie vocaloid el primer día fue bastante divertido y conocía mucha gente genial ahora avancemos al segundo día este día consistió en asistir a varios talleres y participar en sesiones de karaoke en vivo durante una de estas sesiones conocí a un chico que estaba disfrazado como edward elric de full metal alchemist en esta historia lo llamaré pedro parecía bastante agradable y comenzamos a hablar un rato después del karaoke terminamos cenando juntos en un denis cercano donde hablamos de nuestros pasatiempos favoritos lo que hacíamos etcétera no puedo negar que fue amor a primera vista antes de que terminara la noche intercambiamos números de teléfono y luego nos separamos al día siguiente era el tercer día de la convención pero en lugar de asistir pedro y yo decidimos salir en una cita y explorar la ciudad terminamos llevándonos bastante bien y antes del atardecer pedro me hizo una pregunta estoy seguro de que sabes a dónde va esto tenemos tantas cosas en común me dijo sé que esto es de repente pero lamentaría no decirlo ahora mismo te gustaría ser mi novia me sorprendió y al principio iba a decir que no después de todo acababa de conocerlo pero siendo tonta e ingenua dije que si esto resultaría ser una de las peores decisiones de mi vida hasta ese momento avanzamos un par de días y pedro había regresado a casa en texas ahora estábamos hablando casi exclusivamente por teléfono celular y me encontraba en mi habitación enviándole mensajes de texto y jugando videojuegos juntos en la playstation esto continuaría durante los próximos meses sin embargo pequeños detalles en el comportamiento de pedro empezaron a indicar que algo estaba seriamente mal además de los mensajes habituales de te quiero comenzó a hablar sobre qué haría si alguna vez terminaba con él siempre le aseguraba que eso nunca iba a suceder pero eso no lo detenía de decir cosas como que se quitaría la vida si alguna vez lo dejaba muy extraño pero para combatir esto lo visité y él hizo lo mismo este ida y vuelta continuó durante casi dos años hasta que en un punto descubrí que estaba viendo a otra persona no entraré en detalles sobre cómo me enteré ya que esa es otra historia pero el punto es que estaba más allá de devastada invertí todo este tiempo con alguien que estaba pasando por un momento difícil en su vida sólo para que me hiciera esto terminé con pedro unos días después de descubrir que me estaba engañando pedro luego dijo que fue un error y que lo lamentaba pero yo no quería saber nada eso debería haber sido el final de la historia sin embargo este fue sólo el segundo acto de mi pesadilla viviente pasó alrededor de una semana desde la ruptura y comenzaron las llamadas telefónicas no estoy exagerando cuando digo que después del trabajo una noche tenía fácilmente más de 50 llamadas perdidas y al menos 30 mensajes de texto de pedro los mensajes comenzaron bastante inocentes pero luego pasaron a detalles más gráficos algunos de los mensajes describían cómo quería que conociera mi muerte espero que algún día te encuentren en el fondo de un lago porque estoy seguro de que nadie te encontrará ni te extrañará los mensajes eran un poco más gráficos que eso pero no quiero que tengas problemas por contar esta parte si algún oyente quiere escuchar las cosas exactas que dije puedo responderles en la sección de comentarios una vez que el fox espeluznante suba esta historia en el vídeo de todos modos terminé bloqueándolo pero sé lo que probablemente te estés preguntando dejó algún mensaje de voz pues si dejó tres los dos primeros eran sólo él llorando pero el tercero medio escalofríos ya no me amas verdad no entiendo cuánto tiempo tengo que llorar antes de que vuelvas conmigo eso es todo he terminado contigo te arrepentirás de todo lo que me has hecho pasar personalmente me aseguraré de ello hubo algunas pequeñas cosas después de eso como que creara nuevas cuentas en redes sociales sólo para dejar comentarios desagradables en mis fotos y publicaciones afortunadamente pude solucionarlo configurando todas mis cuentas como privadas luego un día las cosas se volvieron demasiado reales en un fin de semana mis padres estaban fuera de la ciudad y yo estaba a cargo de cuidar la casa volvía de casa de un amigo cuando noté que la puerta principal estaba abierta de par en par soy del tipo de persona que se pone muy paranoica cuando se trata de puertas y ventanas abiertas antes de salir de casa siempre reviso dos veces e incluso tres veces para asegurarme de que todo esté cerrado con llave por eso me pareció bastante extraña esta actividad en lugar de entrar en la casa llamé a la policía y les dije que podría haber un intruso posible esperé en el coche hasta que llegaron dos agentes unos 10 minutos después registraron toda mi casa y lo que encontraron en mi habitación fue espeluznante como el infierno pedro estaba escondido debajo de mi cama y tenía uno de mis cuchillos de cocina en resumen los agentes lo arrestaron y lo llevaron bajo custodia más tarde confesó que había entrado a la fuerza y estaba esperando a que me fuera a dormir una vez que estuviera en el mundo de los sueños saldría de debajo de la cama y bueno con el cuchillo en la mano me apuñalaría hasta la muerte después de esto fuimos a juicio y no sólo obtuve una orden de restricción contra él sino que también pasó tiempo tras las rejas ha pasado alrededor de un año desde que fue arrestado y ahora me mudé sola y vivo a dos horas de distancia con mi nueva pareja aunque he intentado superarlo no puedo evitar sentir paranoia cada vez que estoy sola así que para que entiendas esto es una entrada bastante larga así que agárrate fuerte porque este es un viaje bastante salvaje primero déjame empezar con un poco de contexto soy una mujer y este evento espeluznante ocurrió en 2017 mi prometido y yo ahora felizmente casados vivimos en el mismo apartamento en el centro de san jose california siendo los adultos responsables que éramos trabajábamos jornadas completas y teníamos horarios diferentes esto significaba que rara vez estábamos juntos ya que él trabajaba de noche como guardia de seguridad y yo trabajaba durante el día en un supermercado como nota al margen esta semana estaba caminando de regreso al apartamento ya que mi auto estaba en el taller y mi prometido estaba usando nuestro otro vehículo para su trabajo de todos modos un día salí del trabajo más tarde de lo habitual y comencé a caminar de regreso alrededor de la 1 pm pero antes de llegar a casa quería llevar un poco de sopa ya que mi prometido estaba enfermo y pensé en sorprenderlo con una comida caliente así que hice una desviación de 10 minutos y fui a este restaurante a recogerle algo de sopa mientras esperaba el pedido no pude evitar notar a una mujer diría que de unos 30 años mirándome fijamente habría sido normal si no fuera por el hecho de que me resultaba muy familiar pero no podía recordar dónde la había visto esta incómoda mirada duró unos 5 minutos hasta que me levanté y me fui solo era alguna señora al azar aparentemente fuera de lugar a mitad de camino a casa pasé por un callejón y noté una figura que se acercaba a mí terminó llamándome y cometí el error tonto de detenerme en mi lugar era la misma mujer de antes pero ahora finalmente me di cuenta de quién era y de dónde la reconocía esta era la exnovia de mi prometido y la única razón por la que sabía cómo se veía era porque mi prometido me había mostrado fotos suyas pero que quería conmigo venganza te lo diré ahora empieza a decir cómo le robé el amor de su vida y que lamentaría la miseria por la que había estado pasando básicamente le digo que cualquier asunto relacionado con su pasado quedó en el pasado pero ella no lo aceptaba comienza a maldecirme y me pongo en marcha terminó siguiéndome hasta que llegué al apartamento este fue un gran error porque ahora sabía dónde vivía afortunadamente se necesita una tarjeta de llave para entrar al edificio lo que significaba que tan pronto como entré ella tuvo que esperar afuera y pude respirar aliviada ese alivio cambiaría cuando vi que sacaba una navaja y comenzaba a golpear y golpear la puerta golpeó tan fuerte que realmente se podía ver sangre en sus nudillos a través del vidrio innecesario decir que me fui corriendo al segundo piso donde me encerré y llamé a mi prometido no podía creer lo que me dijo resultó que una de las ex novias había enviado un mensaje a mi prometido diciendo que estaba siguiendo a su nueva novia que soy yo y que estaba haciendo todo lo posible para asegurarse de que nunca más se supiera de mí y adivina que era la misma que me seguía a mí como era de esperar llamamos a la policía pero nunca pasó nada porque nunca la volvimos a ver ni a oír de ella de nuevo quería proporcionar una actualización a esta historia ya que han pasado unos años desde que la envié a tu canal de youtube resulta que fue arrestada por cargos de agresión pero eso fue por algo completamente diferente ella está tras las rejas y me alegra que nunca más tengamos que verla ahora tenemos dos maravillosos hijos y son grandes fanáticos de tu canal de youtube escuchando conmigo las historias de vez en cuando a menudo nos encontramos escuchando uno de tus episodios cuando estamos en viajes largos o simplemente conduciendo por ahí y